Hola yo soy Jeka y esta semana la comenzamos abriendo una nueva cajita de Influenster en realidad no es una cajita, es una caja bien grande, así que si quieres ver todo lo que tiene adentro ya sabes qué hacer, sigue mirando es súper emocionante cuando llegan cajitas nuevas de Influenster porque eso significa que hay productos nuevos que podemos probar en esta ocasión es una colaboración con el sitio Bustle y si tú quieres saber cómo recibir una cajita de Influenster aquí abajo en la cajita de información te voy a estar dejando el link ahora vamos a empezar a ver qué es lo que trajo esta caja tan grandota en esta ocasión y en esta ocasión la campaña se llama Flawless Bot Box y esto quiere decir que los productos que preparó Influenster nos van a hacer pasar o mejor dicho despertar radiantes, así que les voy a mostrar todo lo que conseguí en esta caja y con los usuarios de Instagram y los precios de cada producto el primero que encontré es este paquetito de toallitas húmedas de la marca Simple Skin Care que dice aquí que son para piel sensible y me gusta mucho el hecho que dice acá que remueve el maquillaje a prueba de agua y eso está muy chévere, yo estoy probándolas aquí y miren cómo me fue con ellas la verdad me gustaron bastante porque son bien húmedas, son bastante húmedas no requiere que le tengas que echar ningún tipo de líquido o desmaquillante y con ellas es suficiente para quitar todo el maquillaje aquí parece que lo estoy haciendo muy fuerte pero en realidad no es así y miren cómo lo remueve súper bien estoy emocionada porque comenzamos muy bien con un excelente producto que me gustó pero vamos a ver qué es lo próximo que saco de esta caja y lo siguiente fue este folleto, ya saben que las cajas de influencers siempre vienen llenas de folletos y este es de la marca Simple Colors que son los responsables de lanzar al mercado lo que es la colección de esmaltes de uñas de Kylie Jenner, de la señorita Jenner y fuimos muy afortunadas porque en esta caja nos llegó a cada una de nosotras una muestra, un esmalte de esta colección y estoy muy emocionada por probarlo porque ya lo habían enviado en otras cajas de influencer y no me había llegado a mí a mí me tocó este que hice aquí, número 3 y estos son más o menos las opciones que había entre las diferentes cajas a mí me tocó este número 3, ya lo voy a buscar por acá y como pudieron ver en el folleto que les acabo de mostrar a mí me tocó un esmalte que es como de color rojo o como un rosado bastante fuerte rojo todavía no lo he probado así que no les puedo decir exactamente cuál es el tono sin embargo aquí abajo se puede ver el nombre de este esmalte se llama Miss Klaus por si lo quieren comprar o por si lo quieren ver a través de internet se llama Miss Klaus y bueno próximamente seguro les estoy mostrando alguna fotito de cómo quedó en mi Instagram ya saben que me encanta poner fotos de cositas de uñas en Instagram y el siguiente producto que voy a sacar de la caja vamos a ver qué va a ser se trata de estos bocadillos Harvest Snaps me llenan de curiosidad porque parecen ser como unas vainitas como unos bocaditos de vainita de guisante son un poco extraños y déjenme decirles que cuando terminé de grabar este video los probé y la verdad es que saben bastante feo dice acá que no tienen sal parecen unas papitas fritas pero en realidad no saben para nada a algo agradable así que este producto de verdad que no creo que lo volvería a comprar y ni siquiera lo recomendaría aunque no tiene sal tiene contenido de fibra y tiene muchos beneficios la verdad es que es un sabor bastante fuerte el siguiente producto que consigo es una muestrica de agua micelar me encanta que me manden estas cositas de agua micelar porque en mi país no se consiguen y me gusta probarlas porque estoy pensando en comprarme una de un tamaño un poquito más grande quizás a través de internet y esta que me mandaron es de la misma marca de las toallitas húmedas y la voy a estar probando también con maquillaje fuerte quizás con alguna máscara de pestañas que sea bien difícil de quitar luego consigo el folleto de la caja de la campaña Flawless Bobbots y fue una novedad conseguir que en esta ocasión nos pusieron los precios de los productos generalmente no me ponen los precios de las cositas que trae pero debe ser porque trae muchas cosas esta campaña nos quisieron poner los precios y compartirlos con nosotras siguiendo con la onda de los folletos conseguimos un folleto de Ebates que es un sitio web de compras de los Estados Unidos y este incluye un porcentaje de descuento y el siguiente producto es algo bien pesado se trata de una sal de Epson para el baño es un producto que generalmente en países aquí de Latinoamérica no es muy común sobre todo porque nosotros no solemos usar bañeras sino más bien duchas en nuestro baño pero es básicamente una solución de sal de Epson en la que puedes sumergirte si usas como ves aquí si usas bañera la dejas 12 minutos y te va a aliviar que si los dolores musculares te vas a sentir el cuerpo muy relajado y también sirve para aliviar el dolor quizás de los pies después de una caminata o de una carrera para las chicas que corren o hacen mucho ejercicio así que esta creo que la voy a reservar para uno de esos casos en los que duele muchísimo el cuerpo quizás después de una subida a la montaña o una caminata o si no la voy a tener por aquí reservadita por si acaso a mi novio le vuelve a dar algún dolor de espalda o esas cosas que le da por correr voy a continuar sacando lo que queda en la caja y lo siguiente que me consigo es este sobre que ya con solo verlo me puedo imaginar claramente que es lo que tiene en su interior y se trata por supuesto de té a mi me encanta tomar té ya sea uno de estos así de bolsita en modo frío o caliente me gusta mucho probar diferentes marcas y sabores a mi realmente me gusta el té así que esto me cae de perlas mandaron uno como detox para la piel y otro como que alivia el estrés y tiene lavanda ya saben que a mi me encanta la lavanda estos té son de la marca Yogi T pueden ver aquí su Instagram y la verdad es que sí estos sí los voy a probar los voy a estar tomando y seguro comparto alguna fotito con ustedes también en Instagram paso al siguiente producto y qué les puedo decir ya ustedes se dieron cuenta perfectamente de qué es esto y obviamente no hay forma de despertar más fabulosa que cuando te pones rímel en las pestañas y en esta ocasión Influencer nos mandó este de Covergirl que la verdad es que tiene un cepillo bien novedoso ya yo había tenido la oportunidad de probar uno de estos cepillos pero de otra marca y la verdad no me gustó mucho la fórmula de esa máscara así que espero que esta sea mejor por el momento no lo voy a abrir me gusta que venga separado que venga el cepillo aquí limpio para poder mostrárselo aunque no vaya a utilizar el producto fíjense aquí estas punticas que tienen que son como para peinar las pestañitas de las esquinas y a la vez el cepillo es como flexible la verdad es que se ve bastante interesante pero por el momento como les dije tengo ganas de gastar unas cuantas máscaras de pestañas que tengo en el maquillaje por vencerse así que esta la voy a guardar y cuando me la vaya a aplicar les voy a estar diciendo que tal me fue con ella este cepillo de verdad se ve que promete y de hecho aquí en la cajita dice que sirve para todos los tipos de pestañas ya sean pestañas curvas pestañas así como separadas o incluso para pestañas las chicas que tienen esas pestañas así como lisas mirando hacia abajo que no hay forma de nada que hacer con ellas este rimel dice que sirve para eso y el último producto la verdad es que yo juraba que se trataba de un bálsamo labial pero como dicen en mi país estaba absolutamente pelada este producto realmente es un spray que refresca el aliento no sé si pueden ver aquí que va a ser un puff y está bien original está súper chiquitico bien práctico para llevarlo de repente en la cartera en la guantera del carro y con solamente un puff ya tenemos el aliento súper fresco la verdad está bien original está barato tiene un precio accesible y me gustó mucho y estos fueron los productos chicas que vinieron en esta campaña Bots, Bots, Flawless de Influenster me gustó muchísimo la máscara de pestañas la voy a estar usando en el futuro las toallitas húmedas funcionan increíble y seguro que voy a estar probando el esmalte de Kylie Jenner y como siempre chicas les recuerdo que obtuve estos productos gratis de Influenster pero todas las opiniones que ustedes vieron en este video y las que van a ver en mis redes sociales son absolutamente mías ahora las voy a dejar con este video donde les enseño todo sobre las placas de uñas y también con este que fue mi pasado unboxing de Influenster les dejo mis redes sociales para que me sigan como siempre con un clic chao